¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. El día de hoy, más de dos meses después revisaremos lo que va del juego de Marvel Avengers, y la polémica que generaron las caras de los personajes y demás cosas. Y como de costumbre, estuve inactivo porque no tenía internet, y por hacer vídeos que al final descarté, pero bueno, dejemos la plática innecesaria y comencemos ya con el vídeo. Primero vamos a hablar de lo que se vio en el trailer que se mostró en la E3. 3. Vemos a los Vengadores yendo a su día especial, el día de los Vengadores en San Francisco, y por fin vemos la apariencia de los personajes, pero de eso hablaremos más adelante, y en medio del evento hay una explosión en el puente de San Francisco, y los héroes van a ver qué está pasando, Bruce Banner se convierte en Hulk, se llegan a mostrar pequeños fragmentos del gameplay de los personajes, aparece Taskmaster el cual es el responsable de todo el caos en el puente, y tal parece que nuestros héroes perdieron y el Capitán América muere tras una gran explosión. Pasa un tiempo y parece que los Vengadores están bastante afectados por la muerte del Capitán y las demás personas y parece que se retiraron de su cargo, siendo con Tony Stark con quien más se nota, al parecer Bruce Banner trata de unir al equipo otra vez, y al parecer la ciudad vuelve a ser atacada, vemos a Iron Man y Thor enfrentando al enemigo, a Black Widow peleando con alguien a quien no conozco. Hulk pelea contra Gominación y al final los Vengadores están por enfrentarse un personaje misterioso. En fin el trailer me pareció bien, y lo poco que se vio de la trama me atrajo. Ahora sí, vamos a hablar de los diseños de los personajes. Como creo algo innecesario el hablar de cada personaje, voy a decir una opinión más general. La mayoría de la gente se esperaba que los personajes fueran idénticos a los de las películas, ojo, dije la mayoría, no todos, por lo que cuando vieron los diseños rápidamente decían que estaban horribles, en mi opinión los personajes no están mal, tomaron inspiraciones de los cómics pero igual agregaron cosas nuevas, lo mismo pasó con Spider-Man. Querían reinventar el traje del personaje, y cuando se mostró mucha gente se alocó, y sí, el traje mostraba muchos cambios con el clásico, y con el tiempo la gente se acostumbró a este, y personalmente se ha convertido en uno de mis trajes favoritos. Sí, está bien que no te gusten los diseños, pero criticar sin razón no es argumentar del por qué no te gustó, y sabiendo que los personajes no son del universo cinematográfico la gente debió hacerse a la idea de esto. Por ejemplo a mí me gustó el traje de Iron Man, para nada fue algo súper diferente, pero igual supieron cómo hacer que se diferenciara un poquito de las demás armaduras, y tal vez el aspecto del Capitán América fue el más criticado, por lo menos uno de los que más recibió quejas, a mí me gustó ya que aquí decidieron ser más originales, los colores se respetan pero hicieron su traje más realista, como si de un soldado de la vida real se tratase. Además hay gente que se queja de la cara de Black Widow, y de los demás personajes ya que por lo menos la viuda negra, si se ve muy extraña pero igual el juego, tiene mucho tiempo o por lo menos el suficiente para pulir los gráficos, quizá el que sí que se parece a su contraparte del cine es Bruce Banner ya que su aspecto es muy similar al de Mark Ruffalo, más que nada cuando éste se convierte en Hulk, y pues bueno aunque dije que no hablaría de cada personaje, pero pues lo terminé haciendo así que vamos a hablar de Thor, el cual al principio no me convenció pero me acostumbré a verlo, y hasta me recordó al de Marvel Ultimate Alliance. Ahí además se mostró el gameplay del juego el cual se vio en la San Diego Comic Con, no voy a hablar mucho de él pero solo diré que está bien aunque hay cosas que se pueden mejorar, y me gustó el dinamismo al cambiar de personaje. Y ya por último para acabar con este video, quiero decirles como es que yo creo que este juego se conectará con Spider-Man de PS4, en mi opinión es obvio que ambos juegos comparten el mismo universo ya que en Spider-Man de PS4, tiene presencia Taskmaster y en uno de sus diálogos menciona a los Avengers, además hay que tomar en cuenta que la máscara del villano es diferente ya que en el juego de Spider-Man esta se ve más realista, y este en el trailer el villano sale por pocos segundos y se ve que no solo su máscara es diferente ya que también cambia su traje, además que en el juego tiene presencia la torre de los Avengers, y cuando el hombre araña la fotografea dice que ya no la usan y se encuentran en la costa oeste, y gracias a una investigación de 30 segundos en Google podemos ver que San Francisco se encuentra en la costa oeste, así que podemos deducir que los eventos de ambos juegos más o menos ocurren de manera simultánea, pues podríamos decir que si, por una parte, con todo esto de los demons y el Dr. Topus Spider-Man por lo que vimos fue el único héroe que se enfrentó a todos los villanos, aunque también hay un problema con esto, Taskmaster, en la historia principal el sale en misiones secundarias, y al final te enfrentas a el lo derrotas, y de ahí no vuelve a aparecer en los DLC así que, podríamos deducir que el juego de los Avengers transcurre durante los DLC de Spider-Man. Y como último mensaje que quiero dar, si, está bien que no te gusten ciertas cosas, es algo que pasa siempre, pero también, hay que ser de mentalidad abierta, y entender que los estudios están tratando de innovar en lo que hacen, para que los fans estemos satisfechos con lo que vemos, así que si algo no te gusta, está bien, cada quien tiene su opinión y puede opinar lo que quiera, pero todo con respeto. Bueno eso fue todo, lo sé, fue un vídeo muy corto pero creo que no había nada más que agregar, y en cuanto a la inactividad en serio, que para las vacaciones quería ser bastante activo, pero por distintas razones solo pude subir este vídeo, y tal parece que no podré tener tanto tiempo para subir vídeos, o por lo menos eso pienso ya que entraré a algo llamado secundaria, pero voy a tratar de ser lo más activo posible, y trataré que los vídeos tengan la mayor calidad, pero bueno si les gustó el vídeo, ya saben que hay que suscribirse y activar la campanita para que Youtube, les avise cada dos siglos cuando suba un nuevo vídeo, a casi se me olvida no voy a hablar nada sobre Mega Man X Dive, hasta que salga el juego y será una reseña, claro si es que mi celular es compatible, solo diré que estoy muy pero que muy emocionado por este juego. Bueno me voy porque ya no tengo nada más que decir, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!